Vamos a empezar a trabajar conectándonos a base de datos y para ello lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo funciona una base de datos donde el motor de base de datos más común para conectar con PHP suele ser MySQL. No es el único que puede conectarse, pero suele ser el más común. En primer lugar vamos a comprobar si tenemos nuestro servidor XAMPP arrancado, pero ahora mismo yo no recuerdo si arrancamos o incluso instalamos como servicio el motor de base de datos de MySQL. Así que voy a ir a la carpeta de disco duro local, voy a ir a la carpeta XAMPP, voy a ir a abrir el ejecutable de XAMPP control e incluso, os digo más, lo voy a ejecutar como administrador para en un momento dado incluso poder ejecutarlo, poder instalarlo como servicio. Bueno, estoy arrancando por tanto el panel de control, vamos a ver si aparece por aquí, y en su momento arranqué Apache, es más, dejé Apache abierto como servicio, pero no hice lo mismo con MySQL, porque hasta ahora estábamos aprendiendo a programar con PHP y no con MySQL. MySQL es un motor de bases de datos que viene integrado con el XAMPP y del cual seguro que tenéis soporte en el proveedor de hosting que hayáis contratado. Así que lo que voy a hacer es pinchar esta pequeña cruz para marcar el servicio como instalado. Es decir, que cada vez que arranque mi ordenador, arranque también con MySQL. Esto será efectivo con toda probabilidad a partir del próximo arranque del sistema operativo. Así que mientras tanto, ahora mismo, lo que voy a hacer es pulsar Start para asegurarme que MySQL arranca correctamente y por defecto siempre me arranca el puerto 3306. Si tengo alguna aplicación, no es muy común, pero si tengo alguna que por lo que sea esté usando el puerto 3306, me puedo encontrar con el problema de que no pueda arrancar MySQL, pero hay muy pocas aplicaciones que usen este puerto, con lo cual lo normal es que arranque correctamente. Para hacer, por tanto, lo que vamos a hacer a continuación, necesitamos tener tanto Apache como MySQL arrancados correctamente y de color verde.